Música Habilidades para la vida es un programa perteneciente al Departamento de Salud del Estudiante de Junaep mediante el cual niños de prekíndera tercero básico en condición de vulnerabilidad reciben herramientas óptimas para su desarrollo personal, social y académico propiciado por su entorno más cercano, la escuela y la familia Trabajamos con los padres en los estilos de crianza trabajamos con los niños, la cooperación, la solidaridad, la empatía que son como conceptos que tienen que ver con desarrollar buenas relaciones relaciones interpersonales y relaciones grupales Música Un alivio para uno como profesor de habla con 45 niños en la sala de clases sin ayudante en ese tiempo contar con especialistas externos que te favorecieran la labor, que ayudaran a orientar a los papás eso fue como mi aproximación personal con el tema Todo se va conjugando para que tengan las herramientas necesarias para que puedan sacar a los chicos adelante de repente con el estudio, que no sabes cómo hacerles los horarios uno les va contando aquí cómo pueden en la casa por ejemplo mejorar esa parte a veces con los papás que uno manda, el otro quita el castigo y cómo se pueden conjugar los dos para que el chico salga adelante, para hacer las tareas todo eso ayuda en realidad con el preveo Desde el comienzo, Habilidades para la Vida ha validado su acción mediante investigaciones Un estudio de 6 años concluyó que en nuestro país la más alta necesidad de reforzar competencias y recursos en sectores vulnerables se da en la infancia temprana surgiendo así la Asociación del Ministerio de Salud con Junaev en 1998 Investigaciones posteriores han demostrado que el programa logra una efectividad notable Junaev es además sumamente cuidadosa en los estudios de impacto del programa y de lo que está pasando, cómo lo evalúa y de esa manera hay muchos estudios muy interesantes que indican que en aquellas comunes y escuelas donde el programa está presente los resultados en el CIMSE de los niños en cuarto básico mejoran Mientras nosotros podamos intervenir más tempranamente vamos a tener efecto o vamos a tener éxito a más largo plazo Hay alrededor del 65% de los niños que claramente mejoran con el taller preventivo mejoran en sus conductas, mejoran en sus actitudes, mejoran en su comportamiento y en su bienestar que habrá que hacer más comunicativo, respetar a la persona más grande Si uno le quiere pegar, le tiene que decir que pare porque le puede dañar algo el cuerpo Habilidades para la vida se ejecuta en escuelas públicas y particulares subvencionadas a lo largo de todo Chile beneficiando directamente a más de 180.000 niños El programa tiene un orden lógico que tiene que ver con un diagnóstico global digamos, toda la población de primero y además una intervención en segundo y re-evaluación en tercero O sea, un niño que empieza en el primero, en el pre-kinder tiene el programa hasta el tercero básico O sea, el programa se queda en la escuela Somos un lugar donde los niños tienen que venir a aprender y no aprender solamente matemáticas, ciencia sino que aprender a convivir, aprender a hacer en los pies de una milona En los pies de una milona ¡Gracias!